Gracias. 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 Adianta, porta a estar aberta. ¡Avau! 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 ¿Pero cómo no me deja de echarlo botada? ¿Se entra por ahí que alquere te rouba? Mira, yo soy una niña niña, yo soy una vellinha, ¿eh? ¿Para qué me van querer? ¿Se entra aquí en los retornos de la rocha, eh? Bueno. Pero Pepe, como yo dije, ¿se no es con esa abuela que está poniendo mucho miedo, oye? Pero como no yo voy a decirlo ese día, se tenía las puertas abiertas de par en paris. ¡Ay, qué reparte esa! Hola, abuña, ¿qué tal estás? ¿Cómo, ¿eh, vos? ¡Ay, nos también! ¡Nos también estamos muy bien! Pues yo pensando en vos, ¡ay, no vos a nadie! ¡Ay, mira que abuña, eh! ¡Ay, mira que abuña, abuela! ¡Ay, qué netinhas más boas, tiño! ¡Ay, qué netinhas más boas, tiño! ¡No vos esperaba! ¡Ay, qué sorpresa me destes! ¡Ya te dije que a cada día íbamos muy verde! ¡Ay, vamos a verte! ¡Ay, gusta normalmente mirar tu a carcinha, estar contigo, contar-te contos! ¡Ay, vos a nadie sabe! ¡Sí! ¡No vais saber que nos pedimos para ti! ¡Ay, vamos a vivir para ti! ¡Ay, vamos a vivir para junto de ti! ¡Ay, qué netinhas tan boas, tiño! ¡As abuelas son dos veces nays! ¡Y a neta, dos veces filhas! ¡Ay! ¡Estás muy guapa! ¡Ay, muy bien! ¡Hay muchos días que no te veamos! ¡Y pensámos que estabas más bellinha! ¡Para tanto! ¡Ay, no te digo! ¡Ay, no te digo! ¡Ay, no te digo! ¡Ay, no te digo! ¡Avoa, yo quería decirles una cosa! ¡Ay, qué cosa! Es que nos queremos ir a un baile. A un baile? A un baile? Las niñas tan nuevas ir tan lunes a un baile. Es donde querer decir? A un baile que hay un brandeso, abuíña. Hay un brandeso, es muy lejos. De aquí para allá, vamos a ser tarde. Abuíña, déjame ir, porque la abuíña nos deja. Venimos junto de ti para que nos dejes ti, abuíña. Por favor, déjame ir. Mira, porque vos nois, pensé que os van criticar. Pero yo como soy de las boinas, ellas están siempre juntas, déjame ir. ¡Viva la abuela! ¡Viva la abuela! ¡Viva la abuela! Fue siempre buena para no ser ahora, abuíña. Claro que sí. Deja-nos ir. ¿A qué hora habéis de vivir? Es que te parezca el gato. O a cinco. O ahora. ¡Viva la abuela! No, 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 no. Y luego, después, deitámonos en unas camas arriba. Están feitas? Están. ¡Ay, qué bien! ¡Ile, a bailar de mucho! ¡Ay, bueno abuíña! Gracias, abuíña. ¡Gracias, abuíña! No tenemos boquéns. ¡No tenemos malas boquéns! ¡Ya buscaremos, abuíña! Y las muy guapillas, ya habéis de buscarme. Bueno, abuíña, muchas gracias. Bueno, abuíñas, durme, bota para camiñas. Y adurme toda a noite. ¡Ay, un víctido! Pero, ya chudei. Y ahora, otra parte me falta para esta noche. ¡Ay, ya me falta! No tengo mucho dinero. ¡Pobre abuíña! ¡Muita pena dar! ¡Ay, siempre sentadinha metidinha en la casa! ¡Ay, ya va y vellinha! ¡Y con cualquier esfuerzo pónse para chucha! ¡Es una trasera, chejar a vellos! ¡Pues tú no te va a hacer más por estar con ella! ¡Que por lo que ella fai, porque no las vemos no merezco! ¡Es que ya vinemos a ver, ¿a no? ¡Vámonos! ¡Que xai moito cantar! ¡Pues vámonos! ¡Pues vámonos! ¡Es que vendó! ¡Assonia,布 já! ¡Senos,åtos en bordет al becaño! ¡Vamos! ¡Es defended! ¡anan~~~ ¡ kw ¡Pues barco! U, le had a staggering ¡Ay! ¡Vamos! ¡Si, pues hier hay rots y los reliquidades que están allí! ¡Ey! ¡No, este mensaje, ¡I que te acuerda! ¡Pues tufias! ¡jskais! ¡Armela! ¿Estás? ¡Estoy! ¡Ay, mujer! Dicen que dejaré la puerta abierta, pero no que dejaré de par, ¡emparo! ¡Inde te había entrado el rato! ¡Mira! ¡Vinieron esas netas! ¡Que vinieron las netas! ¡Sí! ¡Ay, bueno! ¡Pero mira! Tranquilinha, porque te van a una fiesta muy lisa, y hasta las 5 de la mañana no puedo ir a casa. ¡Ay, oh, qué suerte te veces, eh! ¡Pero bueno! ¡Déjame que te deja! ¡Estás toda guapa! ¡Estoy! ¡Ahí estás, oh! ¡Na fiesta no me gusta para ti! ¡No será cosa para tanto! ¡Ay, sí, mujer! ¡No mira cómo venyo! ¡Pues pon! ¡Cóla aquí! ¡Deixa-me llevar! ¡Deixo! ¡Aquí te es! ¡Ay! ¡Qué me gusta! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Estas pollas! ¡Van a traer el chumón! ¿Tienes que tenés? ¡Tamén! ¡No pongo! ¡Ay, pues deja una pintura también! ¡Que me gusta! ¡Mira, ponte bien guapa! ¡Parece buscar unos dos repolinos! ¡Parece buscar unos dos repolinos! ¡Bota una poquinha de colonia para cheirar! ¡No pongo! ¡Eso sí que es el mio! ¡Bueno, que es! ¡Va! ¡Va! ¡Déjigo a acabar! ¡Ahora sí que sí! ¡Va! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero yo también no... no sé qué nada, no le voy a pedir. Si así a Karen no le voy a pedir. ¿Cómo son mis nombres? Ramón, otra vez no se acorda, te traje de mi documento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se observaron que no os no puedo ser tan igual que se me lo voy a pedir. Más, está la que se me díje ahí. ¿Qué tal? Pues entonces, vamos casar. Y nos vamos casar, y nos vamos casar, y nos vamos casar, y nos vamos casar, y nos vamos a pedirle. No. 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 No, no. Sí, sí. No me estarás engañando por mí. No un padre. 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 A ver, que después eso trae muchas malas consecuencias, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Padiados? Deña. Se ahora. ¿Es como es Ramón Ramos? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Mira el parado! ¡Claro! ¿Ramón Sol? Es Carmela. No es Marín. ¿Ramón Déu? ¿Trójasteis esas cadenillas? No es Marín ¿Qué? No sé cómo se llamas. As Arras. ¿Sí, as Arras? Quiero llamas. Sí, a. Sí. ¿Es Sanalo. También. Bueno, pues en todas las escadas conforme a los fuentes, ¿Esponiendo Saneros? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay nada que me dices nada. Está muy pensativa, Carmela. Bueno, iremos para la casilla. No hay nada que me dices nada. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!